La oposición de Venezuela que tuvo el talento, el valor para enfrentar en un proceso tan largo al régimen y que ha ganado esas elecciones, seguramente ahora con ese talento, con esa gran dedicación van a empezar a sacar a Venezuela adelante. Ahora lo que nos toca es tener toda la confianza en el buen criterio de la oposición de Venezuela para que la hermana patria recupere la seguridad, recupere la confianza de inversión privada sin la cual es insostenible la política social, recupere la independencia entre las ramas del poder público que es una regla fundamental del Estado de Derecho, recupere el pluralismo participativo.